que tal como me les va a su merces espero que me les esté yendo muy bien y pues hoy como hace rato no subía vídeo entonces hoy vamos así con varios vídeos así bueno vamos a hablar de tres cosas primero pues voy a hacer un turco muy cuarto para que conozcan y pues se familiaricen el segundo pues vamos a hablar del mundial de rusia y cómo es eso y pues lo chévere que es y el tercero es que vamos a hablar de también del mundial pero este señorito espero que lo estén llegando ya lo tengo por acá un poquito dañado pero no pasa nada también les quería explicar que en el anterior vídeo perdón si no hice la transmisión en vivo sino que es que youtube me tocó yo y unas explicaciones en el anterior vídeo que es reviviendo retos entonces pues yo hice la explicación normal y pues youtube no me deja hacer transmisiones que creo que es hasta agosto porque es una sanción no sé por qué porque tenía contenido ofensivo ahí verán ustedes si quieren decir si tienen contenido ofensivo o no bueno entonces vamos a empezar con este vídeo y con el tour por mi cuarto y cosas nuevas que he puesto como estos posters o como ustedes le quieran llamar posters bueno como se llamen esos señores y pues como vieron pues si tengo una gran afición por reggae morty entonces empecemos desde ya y no sé si quieren acompañarme vamos ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, ya que se puede ver bien Bueno, no importa Este lo puse ahí Mi papá me ayudaba a colocarlo Bueno, etcétera Este lo puse para que me ayude a iluminar acá Y pues me ilumine esto también a veces Pero ahorita estaba haciendo pruebas Y pues no me iluminaba ya Pero no me iluminaba mi cara ¿Sí? Y también otra cosa que vas a encontrar Cuando entres a mi cuarto va a ser la ventana Otra ventana Y otra ventana que está acá Pero pues Pues no les quiero mostrar Porque eso es de mi casa También les quería decir que Esto me lo regaló un amigo Pero pues Muy bien y todo Pero pues no tenía eso Entonces por eso es otra razón Por la que no he podido grabar el video Pero voy a intentar hacer varios videos Y pues Hacer varios videos Otra cosa que tengo por acá Es peluches de todo Esto Este leoncito Y este Bart Simpson Que puede estar en el sorteo De los 50 subs No lo sé, no lo sé Eh... Varias cosas Colonias Este Batman también Que está muy bien hecho Sino que es que Yo lo tengo Un poco pues Empolvado Pero pues Se ve bien Puede estar tan bien No lo sé Lo sospecho Que pueda estar ahí En el sorteo Otra cosa Aquí hay sábanas De Y esto Es el chifonero De mi ropa Y como hace poquito Yo estuve en otro cuarto Creo que fue donde Grabé el de mamás Entonces ese cuarto pues Se devolvió a mi hermana ahí Porque tuvo un inconveniente Etcétera Y les voy a dejar el canal acá Baby and Mom Mi hermana El canal de mi hermana Like Eh... Bueno Entonces me tuve que volver a pasar acá Pero pues ya Le hice modificación Aunque me pasa un poquito Como ustedes pueden ver Yo soy un poquitico Inche de Santa Fe Nada, casi nada Pero pues Igual pues Por algo tengo Esto Una camiseta por allá Bueno Muchas vainas Sino que pues Yo las quité Cuando me pasé Para el otro cuarto Otra cosa Yo toco guitarra No sé Después en un 50 Cosas sobre mí Lo iré Eh... Lo volveré a decir Por acá tengo Todos mis cuadernos Etcétera Todo lo estudio Y pues también Acá también De Santa Fe Todo esto De todo Acá libros Y lo que me toca hacer Para que saben Aprenda Ay Dios mío Bueno Eh... Muchas cosas Tengo por acá Acá tengo unos juegos Eh... Acá muchas Mucho reguero Mucho reguero Etcétera Y pues bueno No sé si ya quieren Pasamos al siguiente Que es Que es hablar Sobre el mundial Aunque creo que Vamos a hablar Primero del panini Muchachos Hablemos primero Del panini Y así el mundial Vamos Bueno muchachos Lo que vamos a hablar Ahora sí Sobre este señor Eh... Y todo lo que cuesta Llenarlo Yo no lo tengo tan lleno Si apenas en la primera página Llevo esto Pero el resto Es selecciones Pues Nomás por ahí Les muestro La selección Anfitriona O como se le diga Que es Rusia No sé Tengo un Ya me falta poquito Y pues mi selección Que es la selección Colombia Que debe estar por aquí Por ahí muestro La de México Que un men La vez pasada Me saludó Ah saludos para Creo que se llamaba Pede Gómez Entonces pues saludos Para ti Pede Gómez Y pues De una vez Muestro Panini Eh... Mi selección Que es la de Colombia Y ya muestro La de La de México Que es esta También les quería decir Que para llenar Este álbum Pues yo no Compré caja Todo el mundo me dice Que compro caja Pues porque yo compro Bastantes sobres Pero pues ya dejé Comprar bastantes sobres Eh... Otra cosa Que es que Este señorito Eh... Pues cuesta mucho Llenarlo Eso es verdad Y pues Con una caja El precio normal En Colombia Son como... En Colombia Si... Primero El costo este Me valió Tres mil pesos Valor Colombia Serían como Un dólar Entonces Y la caja Que trae Ciento algo De sobres Vale Trescientos mil pesos Que son como Algo así Estoy calculando Ahí en mi cabeza Como cien dólares No menos Por ahí cincuenta dólares Yo le pongo Entonces Creo que Pues yo La caja que vi Valía Trescientos Eh... Tres... Ah... Tres... Bueno me confundí Con dólares Entonces sería Tres mil Tres mil Ay Dios mío Bueno El punto Como les decía Anteriormente Porque me se me está olvidando Todo Eh... Es eso Que valía eso Y también Lo que más cuesta Estas Si lo van a llenar No sé Es Estas No sé Estas y pues Los escudos Los escudos Que son estos Escudos Los equipos Son Para mí Son los que más se consiguen No sé Cuál será su opinión La pueden dejar aquí abajito Y pues Lo otro más difícil Esas sí son las más difíciles Para mí son estas Eh... Eh... Acá Pues vamos a Ahora sí Sacando información de acá Vamos a hablar de los grupos Del Panini Entonces Del Panini Eh... Del Mundial Rusia Entonces vamos a hablar De eso Bueno El grupo A El grupo A Perdón si me ven aquí leyendo Porque pues yo no me lo sé De memoria El grupo A está conformado Por Rusia Arabia Saudita Egipto Uruguay Eh... Yo no sé Pero creo que De aquí va a salir Egipto Y Uruguay A cuartos Del grupo B Que es Portugal España Morojo Irán Marruecos Perdón Eh... Creo que va a salir España Y Portugal Los favoritos Pues estoy dando Mis favoritos No sé Eh... Si ustedes verán Y... Bueno Eh... El C El C es Francia Australia Perú Creo que ahí sale Francia Y Perú Eh... Perú que llevaba Varios años Sin llegar al Mundial Y pues No sé si lo sabían Por acá les informo Que Pablo Guerrero Va a poder Jugar el Mundial Y pues Lastimosamente Si hoy subo este video Mañana Eh... Para mí Si hoy Julio Julio algo Subo el video También que Colombia Se le lesionó Uno Que es Fran Fabra Pues no se dará Falta Pero pues Bueno Eh... Grupo D Argentina Islandia Croacia Nigeria Una observación Es que Islandia Una Una selección Nunca había clasificado En un país Que tuviera Menos de un millón De personas Y pues Es muy bueno Ahí se me hace Que van a ser Argentina Y Croacia O tal vez Él se va a pelear El puesto Entre Croacia Y Islandia Nigeria No sé Pero no le veo Mucha oportunidad Aunque Aunque tienen Un buen equipo No voy a juzgar El grupo E Que se me hace Pues para Brasil Es fácil Porque Brasil Tiene un combazo Un equipazo Y... Muy... Un equipazo Equipazo Este grupo Este grupo es Brasil Suiza Costa Rica Y Serbia De aquí Creo que va a salir Brasil y Suiza Costa Rica No le veo Mucha oportunidad Y Serbia Pues no conozco Bien este equipo Me tocaría Investigar más Pero igual EF Germania México Suecia Y... Y Corea 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 De aquí Creo que Este es el grupo Más difícil Porque Corea Tiene un equipazo Juego contra Colombia Donde Cardona Les hizo un... Les hizo así Pues casi Lo sacan del mundial Bueno Etcétera Está Suiza Es que no se pronuncia Pero no se me olvida Está... Está México Y Germania Y Alemania Creo que de acá Va a salir Alemania Primeras Y de segundas Va a salir Corea Y si no O Corea O México Algunos de esos En el grupo ¿Qué se encuentra? Bélgica Panamá Túnez Y Inglaterra Este grupo También se me hace Muy difícil Porque Pues Panamá Ha jugado muy bien Yo los partidos Que lo he visto Y Túnez Túnez también Lo he visto bien Ahí tiene un jugador No me acuerdo el nombre Que hace poco lo vi Y pues Que juega mucho en Túnez Creo que es el 27 Algo De los clasificados Del grupo F Para mí Van a ser Bélgica Inglaterra Y pues El grupo H Que es donde está Mi selección Colombia Va a ser Polonia Senegal Es Polonia Senegal Colombia Y Japón De acá creo que A Colombia Le tocó Difícil Porque pues Polonia Pues juega muy bien Y Japón Tiene a Oliver Atom Obvio A Oliver Atom ¿No? No Ah Ah bueno Entonces Pensé que He jugado Liberato Bueno Etcétera De acá Creo que pues Colombia Y por ahí Entre Polonia Y Japón Alguno de esos dos Para mí Las semifinales Las voy a poner acá La Para mí O sea Mi concepto Que tengo aquí En la mente Puede ser Que Bélgica Y Alemania Se enfrenten En las semifinales Y No sé Voy a poner a Colombia Y a ¿Cuál era este otro Tipo? Y a Por ahí a Colombia Y a Argentina Sí Ahora sí Ah no Ahora sí Creo que ya lo mencioné No No sé Bueno Entonces ahora sí El primer encuentro De semifinales Para mí O la final Bueno Semifinales Aquí vamos Ya las dijimos Para mí Las Las otras Que son Las La final A mí Para mi parecer Creo que va a ser Brasil Brasil Bélgica Porque Bélgica Tiene un combazo Y pues Hay que decir Que wow Tienen un equipazo También les quería decir Que No sé Hay muchos lugares Para Para cambiar Láminas repetidas Volvemos al segundo tema Y pues Estén pendientes Creo que Si van a mi Instagram Podré estar organizando En un lugar Un cambiatón de láminas Acá les mostraré Unas mías Que son muy pocas A diferencia De otra gente Son estas Para hacer alguna Cambiatón Entonces Si algo No estoy seguro Les podré estar informando Por Instagram Para que me sigan ahí Si verían O por acá Por acá abajo Se los estaré dejando Que más les digo A ustedes El mundial Va a estar difícil Va a estar bueno Va a estar lo mejor Y pues Mandarle mucho apoyo Y saludos A Fabra Aunque Creo que no me va a ver Entonces Ya Vamos a concluir Con este video Pero pues Tengo Que decirles Que Vamos por esos 50 suscriptores Nos hemos quedado Atorados ahí En el 39 Suscriptores Y tenemos que subir Tenemos que subir De 40 a 50 Y para que ustedes Se ganen Se pueden ganar O la galleta Como Bueno No mentiras Se pueden ganar El bar Se pueden ganar El batman Y Y se pueden ganar Una gorra Parecida Perdónenme Parecida esta O ustedes La pueden elegir Me Yo contacto A los ganadores Y pues Me pueden decir Que si la quieren Plano Si la quieren Curva Entonces Les voy a decir Los requisitos Para estar De una vez Iniciemos Desde hoy Los requisitos Y les voy a dar Un mes Hasta que lleguemos A No Un mes No Hasta que lleguemos A los 50 suscriptores Ese día va a ser el sorteo Y pues Por transcurso Hasta que lleguemos A los 50 Pues vamos Voy metiendo Más premios Y más premios Y más premios Y más premios Entonces Pues Los requisitos Para entrar A este A este Bueno Lo que les dije Es que se me está Olviando Todo No sé Qué me está Pasando Hoy Los requisitos Para entrar Al sorteo Ya es mejor De Son Suscribirte Activar la campanita Darle like A este video Y de los que suba Aquí en adelante Hasta llegar A los 50 Suscriptores Otro requisitos Otro requisito Es Ir a Instagram Seguirme Normal Y de ahí Escribir Quiero participar En el torneo En el En el este Y si no Escriben eso Pues O Los comentarios Puede ser cualquiera En Instagram O en Youtube Los comentarios Y nomás tienen que escribir Quiero participar En el sorteo Y ya Y pues pueden Escribir Cosas alocadas Cualquier cosa Otra cosa Para que participen En este sorteo Pobre Porque pues Pero Relájense Que hoy Les vamos metiendo Más y más cosas Tal vez Sorte Un 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 álbum Pero vacío Sin la caja Pero pues O tal vez Con la caja No lo sé Puedes Sortear un álbum Etcétera Y la última Seguirme en Twitter Y ya Hasta ahí Y ya Twitter Se los dejaré Acá abajo Aparezco Como Siberivan9 Arroba Siberivan9 Entonces Pues Espero que les guste Mucho Y nos vemos Hasta la próxima Muchachos Hoy van a ver Varios videos Así seguidos Y pues porque Para reponer Todo lo que no he subido Videos Muchachos Creo que en este mes Van a ver Más o menos Unos 10 videos Y si no lo hago Para el otro mes Son 20 videos Se los juro Se los juro Si no hago 10 videos En este mes Para el otro mes Son 20 videos Y a cada sub Le regalo Una galleta No mentiras No Pero Tengo que subir Más videos Y no Cumplo la meta De los 10 videos Entonces Nos vemos Hasta la próxima Muchachos Espero que les haya gustado Que les haya fascinado Este video Y pues Gracias Y hasta la próxima Ah Perdón También les iba a decir Que pues tal vez Esté probando comida Les doy Spoiler de otros videos Y tal vez Esté viajando Dentro de Medio año Entonces Hasta la próxima Ahora sí Tengo la próxima Tengo la próxima ¡Suscríbete al canal!